Veolia ya se fue. ¿Cuál es el recibo que debes de pagar? El de mía. Si quieres pagar el de Veolia, pues tú sabrás, pero no tienen por qué amenazar de Veolia ni nada. Están amenazados con cortar el agua también. No, olvídate, eso es imposible. Ya no pueden cortar el agua ellos. Ellos ya no tienen derecho a nada. A ver, punto número uno, no te pueden cortar el agua. Punto número dos, no te pueden obligar a firmar un pagaré. Y punto número tres, bien sencillo, el recibo que debes de pagar es el de mía. Pero pues hoy está mía, entonces yo le hago un llamado a toda la gente de Aguascalientes que pague el de mía. Y si quieren de buena manera pagar el de Veolia, ya es de ellos, sin que los amenacen, sin firmar un pagaré. No firmen ni un pagaré, por favor. Nadie te puede obligar. La empresa ya se fue. A ver, yo también le hago un llamado a la empresa. Pues ya no llenaron con 30 años. Pues yo creo que ya por respeto, pues ya déjenle, ¿no? Ya vámonos a fondo perdido y todos felices. Veolia no te puede cortar el agua. Punto número uno, no te puede obligar a firmar un pagaré. Y punto número tres, cualquier persona de Veolia que yo detecte que está haciendo cosas indebidas, voy a ir a la FGR o a la Fiscalía a denunciarlos. Porque tú no te puedes meter a una casa, a hacer un corte o poner un tapón, porque ya te fuiste. O sea, eso es bien importante. Veolia, el día 21 de octubre se acabó, 30 años, gracias, que les vaya muy bien. Hoy a la que le tienes que pagar es a mía. Y cualquier persona que se sienta afectada, aquí están las oficinas mías, aquí están mis oficinas y yo voy personalmente a arreglar ese tema. Yo lo digo, si quieres pagar, paga el de Veolia. El de mí es el que debes de pagar. Pero creo yo, bajo su mejor opinión de cada uno de ustedes, que se me hace una falta de respeto de Veolia, que estés amenazando a la gente. Llegó la señora, traió un recibo de 286 pesos, lo fue a pagar de buena manera. Fíjense cómo son de buena onda la gente. Que fue a pagarlo y le dijo, no, usted nos debe 6 mil. ¿De dónde saca 6 mil? Y luego le dijo, no, pero llegamos a un acuerdo, fírmeme aquí. ¿Qué va a firmar? No, firme nada, por favor. Eso es un robo. O sea, no, ya la empresa ya se fue. O sea, también no puedes estar sorprendiendo a la ciudadanía con que te voy a cortar el agua, fírmame esto. O sea, ya que no llenan, en verdad se los digo. O sea, ya que no llenan, en verdad se los digo.